Este eres tú, antes de ser asesinado junto a tu madre, por tu propio hermano. No importa si no eres creyente de alguna religión, bien conoces la popular historia escrita en la Biblia de Cain y Abel, un hermano mayor que por la envidia enloqueció y mató a su hermano. Pero incluso esto le queda corto a lo que le sucedió a Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, a manos de Jonier Leal. Este caso que inició como un aparente suicidio, terminó en muchas más cosas que estoy seguro te dejarán asombrado del mundo en que vivimos. Mauricio Leal era un estilista muy reconocido en Colombia. Era el encargado de darle look a reinas de belleza, a cantantes, actrices y modelos. Su estatus social era bastante alto, pero el 22 de noviembre del 2021 todo llegó a su fin cuando fue hallado su cuerpo en su misma casa con heridas profundas de cuchillo, tendido en la cama junto al cadáver de su madre, con las mismas características fatales y una nota de suicidio aparentemente escrita por él que decía lo siguiente. Los amo, perdónenme, no aguanto más, a mis sobrinos y hermanos les dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá. 1124. El número sería la clave de su cuenta bancaria. Quienes hicieron estos hallazgos fueron Jonier Leal, el hermano de Mauricio y el chofer que lo llevó a la casa sobre las 2.34 pm de aquel día de noviembre. Pero habían cosas que claramente no cuadraban. ¿Por qué alguien tan reconocido y exitoso se quitaría la vida y mucho más extraño, también la de su madre? Y la más cuestionable, ¿por qué con un arma blanca? Muchas cosas no tenían sentido del tema y mientras se investigaba el caso, Jonier Leal reclamaba todas las propiedades de su hermano y otorgaba entrevistas a diferentes medios de comunicación sobre lo sucedido. Sin embargo, como era de esperarse, fue cuestión de tiempo para que se empezara a cuestionar la teoría del suicidio pensando principalmente que se trataba de algún ajuste de cuentas por parte de narcotraficantes, ya que se encontraron nexos ilegales con el dinero de Mauricio Leal y estas organizaciones delincuenciales. Es así como el 15 de diciembre del 2021, las autoridades confirmaron que en realidad se trató de un asesinato y los detalles que se dieron a conocer revelaban el escabroso crimen. Aparentemente, el encargado del homicidio había apuñalado salvajemente a las víctimas mientras se encontraban en estado de indefensión debido a que, antes del ataque, habían sido sedados. En el cuerpo del estilista se encontraron nueve pastillas de soplicona, un medicamento que se usa para sedar pacientes y que causa pérdida de memoria. La soplicona es uno de los medicamentos que se usa para dormir a quienes lo consumen, pero si es mal usado, como en este caso, la víctima termina en un estado de sumisión total. Entonces, bajo los efectos de este medicamento, el asesino obligó a Mauricio Leal a escribir esta nota con esfuerzo y que así los expertos en caligrafía encontraran que había sido escrita por él. Durante el ataque, que fue propinado con tal cevicia, el cuchillo se rompió, así que el homicida fue a la cocina por otro y siguió con el ataque. Pero había algo que apuntaba a una sola dirección al momento de descubrir al causante del doble homicidio. Solo dos personas habían sido vistas en las cámaras de seguridad el día en el que sucedieron los hechos. Johnny Leal y su conductor. El hermano de Mauricio dio una entrevista a un medio noticioso en el que se le preguntó de dónde salió una marca en su mano de una cortada. Él dijo lo siguiente. En el patio de mi casa, en el patio de mi casa hay unos muros súper abrasivos. No, simplemente me recuesto allí y aquí me queda la herida. Mira, ya inclusive cicatrizó. Es un raspón como cualquier otro. Sin embargo, días antes le manifestó a la policía que se la había hecho por unas tijeras. Fueron tantas las pruebas recopiladas por la fiscalía para incriminar a Johnny Leal, que finalmente este terminó confesando el crimen a mitad de una audiencia que fue vista por decenas de miles de internautas el día 18 de enero del 2022. Es decir, hace tan solo unos días. He tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia, por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. Los investigadores creen que el motivo por el cual Johnny Leal terminó con la vida de su propia madre y de su hermano con tal se vicia fue por los celos que este reunía día con día, por el éxito de su hermano, que él no podía conseguir y también para adueñarse de todos sus bienes, motivo por el cual también acabó con la vida de su progenitora. Se estudia también si el criminal padecía de alguna enfermedad mental como la psicosis, pero quienes conocen mi frase sabrán que no todo puede ser atribuido a algo como esto. Al aceptar los cargos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y se vicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, Johnny Leal podría ser condenado a una pena de entre 45 y 50 años de prisión, pero recibiría una rebaja de la pena de hasta la mitad de la condena. Esto por colaborar con las autoridades acerca de los detalles de lo sucedido. Es así como terminamos con este terrible crimen que involucra a los miembros de una misma familia y no quiero sonar paranoico ni quiero que llegues a sentirte así, pero mantente alerta de las señales que te puedan transmitir todos los que te rodean, incluso si se trata de tu propio hermano, porque al fin y al cabo, no todo es psicosis. Cuídate. Hola a todos, ¿cómo están? Les tengo esta gran sorpresa, mi hermano vuelve con nosotros. Además que viene con muchísimas sorpresas que pronto les estaremos contando, así que estén muy pendientes, ¿verdad? Estén muy pendientes, les tenemos sorpresas maravillosas. Si te gustó como hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales, habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.